Do you like it? What about this one? Saluda, Mocoso Bueno, pues vamos a iniciar Con este video Que les debía, ¿no? Les debía de De lo que eran las salidas secretas en el New Super Luigi U, las que me faltan No sé en verdad Cuántas me falten, creo que son como Dos nada más, es un video cortito Ahí como ven, ya está un juego totalmente Terminado Aquí está ya el precioso Vamos a jugar con el nuevo poder Con un nuevo poder Qué pedo Maldita luz de shit Y un player Siendo Luigi Ya sabemos eso Y estufas Bueno, las que me faltan Si no me equivoco Eh, ya no tenía nada Ya no tenía nada Si no me equivoco Van a ser De por acá Es una de De la jungla jarabe Y la otra De La otra es de allá de De Ah, mierda No me acuerdo Se la pellizcaron Ah, ya me acordé Ya del Del que está acá abajo ¿Cómo se llama? Archipiélago de Almíbar Son esas Vamos primero En el archipiélago de Almíbar Que en las salidas secretas Según Me acuerdo Es aquí Aquí en este Archipiélago de Almíbar Casa fantasmal El cargamento encantado Esa va a ser Oh, oh, oh Ahí está El hongazo Venga, sí, Luigi Tú puedes, Luigi No me defra Oh, shit Oh, oh, oh No me voy a morir, Luigi No quiero morir, Luigi No quiero morir Estúpido foco de mierda Está trolleando Maldita Ahí está, ahí está Ahí está Bien, Luigi Te mantuviste Ten cuidado con esos estúpidos fantasmas Tranquilo, tranquilo Oh, oh, no No, no, qué pedo No, no, no Ya morí, ya morí No, no, no Me la pelan Me la pelan Corre, corre, corre Si yo no me equivoco La salida secreta está por aquí Aquí abajo Es aquí abajo Ya me acordé Ya me acordé Es aquí, aquí, aquí Me la pelan A huevo Corre, Luigi Aquí está la salida Secreta Cómo no Paz, babies Paz Y no Ustedes saben que Nosotros no publicamos En Amivers O por lo menos No grabando Ahí están esos caminos Tan raros Que salen aquí Ahí está ese nivel Vamos Luigi A ver qué nos depara El destino En aquel nivel A ver si es cierto Que está bastante guapachoso Y locochón A ver qué tal nos va Archipiélago de almíbar Hoja Arboleda de tallos Dorados Ah, ya me acordé Cuál es este Es como el mundo De ese De pelan El de Super Smash Bros. Brawl Un Yuchi Yuchi, Yuchi, Yuchi Que las hojas Cambien de color Y todo el pedo Venga, venga Luigi Cómete ese cabrón No, no Yuchi Ya valió verga Qué rápido fue esto No, pues así de repente Pasa Y a veces no Estúpida Maldita O sea Vamos a Hacer nuestro segundo intento Arboleda de tallos dorados Ahí está Ahí está Ahí está Opele Yuchi Sin Ven aquí Cómetelo Eso Yuchi Ahora sí Cómete a Lakitu Ahí está Vámonos en la nubecita Locochona Y guapachosa Para no volver a perder Eh Creo que la nubecita Es para agarrar esto Ya tenemos Un traje ardilla Ven aquí Esta cosa se va a quitar Eso presentí Las hojas Me están salvando Ah, me ando cayendo Ah Yuchi Maldita sea Estúpida Planta gigante Eres un asco Sigan saliendo Hojitas Por favor Crece Crece Planta Crece 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 Eso Ah ¿Qué hay aquí? Ah Me encontré un tubo ¿Pero qué hay? Oh Una vida Y Otra vida Y otra vida Ah Oh Y ya lo pasé Y la pasamos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el fucking video? ¿Se trabó? Ahí aparece que ya agarro bien ¿Qué mamá? Me estaba trolleando esa madre ¿Qué pedo contigo? Qué extraño Qué extraño Qué extraño Crece un arbolito Medio locochón Y hace un arcoiris Que me lleva directo ¿Hasta dónde? ¿Hasta allá? Pues vámonos por ahí Súbele Luigi Súbele Por las escalerinas Estos disqueatajos Por todos los mundos Que hay Porque de repente Como que se traba La pinche cámara No entiendo Bueno El segundo Como les dije Es en el archipiélago En la jungla jarabe Pero es acá adentro Igual En una casa fantasmal Si no me equivoco Oh oh Vámonos por acá Mi Herta Ururururú Ah 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 Ahí está Una estrellita Y se la van a pasar a pelar Ahí está Terminamos Agüedo Muy bien Excelente Luigi Me sorprendes Eso es muy bien Un Honguito De los chiquitines Ah Mierda ¿Dónde era? Si es aquí Es en este también La salida secreta Ungla jarabe Mansión Embujada Pero No me acuerdo A veces si no me acuerdo Dónde está bien A ver si Sobre la marcha Recuerdo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Órale Órale Me la pellizca No Hablé demasiado pronto Venga Venga Luigi Venga Venga Tranquilo 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 Eso Ahora todo Muy bien Luigi Excelente Ah Mierda Venga 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 Errores Errores Que pasan A veces Pero Tenemos Seis vidas Seis F*** Vidas Después De esa Pelea Intensa Contra Bowser Nos quedamos Sin vidas Cuidado Cuidado Ahí está Le dio Una monedita Aquí está No es justo Puta madre Estoy triste No me está gustando Que la cámara Haga eso Ustedes saben Que este video Amigos Es Son pruebas A ver Que tal sale Para ver Si regresa La imagen De nosotros A A A A A A los videos Aquí es lo que Queremos Queremos Que regrese Pero hay que Hacer muchas pruebas Y hay que hacer Mucha limpieza Aquí también Épale Hongazo Muchas gracias Con su permiso Fantasmas De shit Me estorben Con permiso Excelente Eso es Con delicadeza Luigi No Mi Luigi Que pedo Ah Es que no Se los juro No recuerdo Por donde es Mejor me voy Porque me voy a morir Si 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 La hice Si La hice Soy todo Un pro Eso Ah Que pedo Y Ahí está Adentro Eso Oh No mames Ah Ya me acordé Donde está Es aquí Con una Maldita ardilla Ahí está La salida Secreta Con la moneda Que me falta Ya me acordé Ya me acordé Tengo Tengo algo Tengo algo en el inventario Que me puede ayudar A huevo A huevo Ya te vi Ya te vi Wey eh Paso de shit Ya me acordé Como era esto Así que Tratemos Tratemos de Tratemos de sobrevivir La moneda La moneda La moneda que me faltaba Y la salida Secreta Muy bien Luigi Excelentemente Haces tu trabajo Estoy muy orgulloso De ti Tu capítulo Pues aparecido Así De relleno Que te queda Con las dos salidas Secretas Que me faltaban Bien hecho Luigi Nos tiene que salir El aviso De que ya hemos Pasado Todos los niveles A ver Que nos dice ahí Ah no Nos falta El nivel sorpresa Es cierto Es cierto Ahí está El caminito Y esa florecita A ese Fucky nivel De ahí Que nos va a llevar Al mar merengue Ahí está Jungla Jarabe Monitos voladores La tropa Para Buzzi Pues vamos a ver Que tal nos va Este capítulo Amigos Como ya saben Es este El último De este De este De este Mundo De New Super Luigi Este Los otros Ya son Los Los de la Senda Super Estrella Ya están Grabados Esos Ya los Tenemos Este Los hice Con mi amigo El Caco Gazapo Saluda a la Gente Me morí Por estar hablando Con el Caco Gazapo Me morí Por estar hablando Con el Caco Gazapo Pero Él está presente En la Senda Super Estrella Este Pero Primero Les quise subir Este video Donde Con los niveles Que me faltaban Que son Estos dos Niveles Secretos Vengase La Viduki Hay Tuecos Aquí Que hay No Longuito Que mierda Apachurralo Súbeme Súbeme Qué maldita Desgracia No Ay Pero Qué le vamos A hacer Qué le vamos A hacer Vamos Otra vez Vengase La Viduki La Viduki La Viduki Saco Primero Este Que no Se me Olvide Y El Switch Que ya No Lo Alcancé Apachurrar Ahí Está La Bendita Ardilla Para Ya No Batallar Ahí Está Súbeme Súbeme Porfis Chiquitín Ya 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 Te Volaste Ahí Sacos Mala Mala idea Ahora Voy a Tener Que Volar Sobre Estos Qué Pedo Sube 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 Maldita Sea Lo Estaba Haciendo Bastante Bien Estaba Seguro Que Ya Casi Se Iba Terminar El Maldito Nivel Ahí Ahí Te Acurras Switch A ver Ahora Si Me Tiene Que Salir A La Primera Sé Que Ahora Si Me Va A Salir Confío En Mí Mismo El Chiste Es No Perder La Ardilla La Ardilla Resulta Muy Útil En Este Maldito Nivel Sube 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 Vámonos Para Arriba Una Vida A Huevo Sube 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 Era Así Era Así Era Maldita Sea No Lo Puedo Creer A Ver Vamos A Poner Un Poquito De Luz Que Nos Hace Falta Algo De Lucecina A Ver Hay Tarolas Si se ve Mejor Si se ve Mejor Más Iluminado Más Iluminado Véngase Pues Hacemos Esto Sacamos A Kelly Su Lámpara No Longuito Ahí Está Sobrevivamos Luigi Sobrevivamos No Vir Ah Maldita Sea Luigi Por favor No me Estás Haciendo Esto Una Vez Más Una Vez Más Queremos Que Esto Salga Bastante Bien Venga Luigi Sin Yo Confío En Ti Ven Aquí Vida Epale No Hay Switch Ni Pedo No Mames Wey Puta Nivel Tú Inténtalo Wey Lo Quieres Intentar Ven Aquí A la Sala Del Trono Tan Tanto Ya Consejo Un Pinche Juego De De Veras Cabrón Que Vergas ¿Dónde Está Longuito? ¿Dónde De ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Una pinche canción Me distrajo Esa es una de Bruno Mars Huevos, estaba con vergas Ah, creí que era una morrilla Se escuchaba como vieja Hijo de pedra Chingo Ay, que mierda No, ni mergas Pinche video, ya lleva No sé, no me he ficado Yo creí que iba a durar 10 minutos Qué pedo Ya, güey, ya lo voy a pasar Ven, hijo de pedra Ven, hijo de pedra No, la vida Ay, mierda No mames No mames, ya casi la pasaba No, es una mierda Es una mierda Que vergas, que vergas Pequeño No, a nadie Espales No, mucha Esa heavy Estas aplicaciones Th econשובas sexy Oh que pedo Por que no me hizo nada Por que no me hizo nada Que mierda Bye 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 Vamos a tierras muy lejanas Con Jake el perro Y fin el humano Y diversión quien sabe como mas va Algo me esta pica Ah de que idiota Ah me pica la espalda Así voy a sobrevivir Yo lo se Una vida La vida la vida la vida Oh 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 Ahora donde Hey estoy un poquito atrás Ay que Uy ya me la rifé Si lo paso sin Ardilla me voy a sentir la verga Si 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 Ay me hace daño No Ay ya la pase de todos modos Ay sin ardilla Papá soy la verga Este estiércol se encargó de pasar el nivel Bien por el Ya tenía mas participación Ahí se le ve el interés a este muchacho Y ahora si no tiene que ser el mensaje Que ya esta todo pasado A ver Ahí esta Has completado todos los niveles Hasta el castillo de Peach Felicidades Has conseguido otra estrella Para tu archivo Muchísimas gracias por haberlo visto Amigos míos Dale like si te ha gustado Compártelo con todos los amigos Aquí abajo en la descripción Te voy a dejar el link de la página de Facebook Para que vayas y le des like Y también el de nuestro Twitter Para que vayas y nos sigas Nos vemos amigos Cuídense mucho No olviden suscribirse a este bonito Bonito canal de YouTube